Noelia Marzol. A 10 días de ser posó para su línea de ropa interior. Luego de ser 10 días de ser mamá Noelia Marzol realizó una sesión de fotos para promocionar su línea nueva de ropa interior. La flamante madre de Alfonsina que nació el pasado 21 de diciembre ya está revolucionando las redes con una campaña de lencería. Que según ella misma explicó que el cuerpo no quedó como antes del embarazo, la realidad es que su genética y el entrenamiento hicieron que los otros embarazos no se notaran los cambios. Ya que muchos usuarios salieron a criticarla diciendo que estaba dando un mensaje equivocado al mostrarse de esa manera en pleno porperio. Este lanzamiento se dio el mismísimo mes del parto. Y este es mi cuerpo hoy, después de 10 días de haber conocido a mi bebota. No me avergüenza, ni voy a ocultarlo. No tengo por qué esperar a recuperarme para mostrarles nuestro trabajo. Al contrario, comentó Noelia para promocionar la línea de lencería que creó junto a Paola Lutini. Y continuó, estoy orgullosa y agradecida a este cuerpo por haber gestado el amor de mi vida. Al igual que a Donna. El mismo siempre, en diferentes versiones. Mi amado cuerpo está en un proceso natural de postparto. Y, dicho esto, le pidió a sus seguidores que opinaran sobre el conjunto de ropa interior que lucía. Sin embargo, hubo quienes malinterpretaron el mensaje y lo criticaron por mostrar una imagen que en la mayoría de los casos resulta imposible de alcanzar y que puede llegar a producir frustración en otras mujeres. Comillas hay que avergonzarse entonces cuando estás en puerperio. No entendí el mensaje. No estaría siendo la realidad de muchas, no era necesario aclarar los días de haber parido. Si sabes y es obvio que estás bárbara, si no te conociera ni sabría que estuviste embarazada. No sé cuál es tu realidad, pero te aseguro que estás muy lejos de la nuestra y del común de las mamás. Fueron algunos de los miles de comentarios negativos que recibió. Obviamente salieron usuarios a defenderla de los ataques. No te enganches, la gente infeliz y mala no puede ver lo bueno en nada. Es hermoso ver que estás bien, que tu beba está bien, que los cuatro están bien. Sé feliz. Las realidades ajenas a tu vida no son tu problema, tanta mala onda entre mujeres. Es su postparto, lo vive así, es su genética, su alimentación, su metabolismo y un montón de cosas más que hacen a su recuperación y al cuerpo que puede tener 10 días después. Y no tiene nada de malo, le escribieron en contrapartida R. Gracias. Gracias.